Este es el capítulo número 8 de la temporada 5 de Steven Universe, titulado Back to the Garden o De Vuelta a la Kindergarten. Así que comencemos con esta review, espero que les guste mucho. Antes de comenzar, alerta de spoiler, si no has visto el capítulo, te recomiendo que vayas a verlo y regreses. Bueno, comenzamos con esta review sobre el capítulo Back to the Kindergarten o De Vuelta al Kindergarten. Y pues ahorita no estoy usando la cámara porque pues no tengo lámpara para que se vea bien mi cara. Y además pues es de noche y lo estoy grabando de noche, pero en los próximos reviews si va a salir mi cara. Bueno, empezamos con este episodio, es el 8 de la temporada 5. Y la carta de títulos es así de tarde, porque pues el capítulo es de tarde. Y pues, comencemos. Bueno, empezamos con el capítulo donde está Steven en el templo dormido. Y vemos que tiene su alarma a las 8 de la mañana. Se levanta, agarra su toalla y vemos que se lava los dientes, se hace y todo eso es lo que debe de hacer. Pero lo hace en el lavamanos de su casa, pues en la cocina. Ya que Peridot está en el baño, pues como está muy deprimida, ya la verdad es que está muy deprimida la verdad por eso. Y vemos que aquí sale a Matiza y ve a Pumpkin. Ahí le dice, y luego le dice Steven que si Peridot todavía sigue mala en el baño, encerrada, toda triste. Entonces le dice Steven que sí. Y ya pues van a buscarla para animarla un poco más. Y yo como que, bueno, en esta escena yo como que, bueno, pues está bien que la animen. Pero es demasiado triste que alguien te deje y que se lleve todo lo tuyo, todo lo que es valioso para ti. Todo eso que se lo lleve. O sea, es muy difícil para ella. No creo que la puedan animar, yo estaba pensando en eso. Y ya le dicen Peridot. Y vemos que está escuchando música triste. Yo estaba como que, ay, Peridot, pobrecita Peridot. Y yo pues también triste por Milápidot, 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 Milápidot. Y vemos que está todo ahí tirado en el baño. Pues llorando porque, pues, Lapis la dejó. Luego Amatista le quita la música triste. Y la tira y le dice que se tiene que animar a hacer cosas. Le dice, ¿cuál es el punto? Y dice, pues hay que hacer algo. Como que le dice. Vamos a la kindergarten ya que conocí a las amatistas. Ya ven que en el capítulo, en el bomb, donde van al espacio a rescatar al papá de Steven. Pues ven que conocieron a muchas amatistas grandes. Y dice que, pues ya que las conoce, hay que visitar el vecindario viejo. Pues donde ellas vivían y todo eso. Entonces le dice, bueno, les dicen. Y ya Amatista agarra a Peridot y se la lleva. Y vemos que van a ir en tren. Wow, en tren. Bravo, bravo, bravo. Y ya le dice, está Peridot. ¿Por qué no vamos en el portal mejor? Le dice. Para disfrutar la vista, le dice. Le dice Amatista. Sí, además aquí puedes ver todo lo bueno del paisaje. Ella le dice, ¿por qué no quieres verlo? ¿Por qué no? Le dice. Y ya llegan a la kindergarten. Es Peridot está como que, ay, bien, bien, no sé. Y ya vemos que está todo seco, todo desolado. Y vemos que está un hueco ahí. Que es el de ella. Y empieza a ver todos los huecos. Y dice que es el de 8XL. Y luego también vemos que está otro donde. No me acuerdo que están nominando todas las Amatistas que conoció ya. Y que son sus hoyos. Y todo eso. Y Peridot les dice que esas no son. Que son al revés. Que ya sabe mucho sobre eso, pues. Y le dice que aquí ya es 8XL y así. Porque según se cuenta de abajo para arriba. Entonces ya según de acuerdo al hierro. O a algunas partes que tienen en los hoyos. Se sabe si tiene rizado el cabello o cosas así. Las cosas más menores. Y yo como que, oh, Peridot sabes mucho. Pero de todas maneras. Lo que está hecha para ella no le gusta hacer esto ya. Está muy deprimida. Demasiado deprimida por esto. Y pues vemos que está todo desolado. Y hasta que Peridot pasa por ahí sin darse cuenta que hay vida. Hay otra planta ahí. Y yo como que, ah, Peridot, hay plantas. Entonces dice, ¿qué? Hay una flor aquí. ¿Cómo es que puede sobrevivir una flor aquí? Si aquí no hay vida. Ya que para hacer las gemas tienen que extraer todos los recursos para hacer una gema. Entonces Amatista se queda así impresionada. Ya que hace 6500 años, ¿sabe qué? No hay, no he visto vida en este planeta, en esa parte. Y ya, bueno, Steven se presiona. Ah, ¿por qué no vamos a sembrar más? Y no sé qué. Y bueno, pues traen las cosas, los girasoles. Y yo como que, yo como que las girasoles necesitan sol. Allá abajo no hay sol. ¿Cómo creen que van a vivir ahí? Y además esa tierra no es fértil. Ya está muerta la tierra. Y ya luego van a plantarlas, cargan estas rocas. Peridot trae el tractor del granero. Empiezan a hacer todo esto. Y vemos que traen más rocas. Peridot va a hacer la clínexis para excavar. Y ya vemos que Amatista se convierte en una carrucha. Y vemos que ya sembraron. Y agarran estas pistolitas de agua para tirarle a las flores. Y ya empiezan a mojarla. Luego Peridot les dice que es mejor de arriba. Porque pues no lastiman a la flor y así. Y ya se van desde arriba. Y empiezan a tirar agua a las flores. Y ya hasta que ya parece que terminaron. Y ven todo esto bonito. Yo como que, ay, se ve bonito. Pero pues se va a marchitar, obviamente. Y ya luego Amatista pone este decorado de... Garza o no sé qué. Un flamenco. Y ya luego Peridot como que le sacan una sonrisa. ¡Ah, por fin le sacan una sonrisa! ¡Oh, sí! Eso quiero ver. Pero de todas maneras pues está triste por dentro. Ya que Lápiz la dejó. Ya luego es otro día. Se vuelve a levantar en la mañanita. Y pues abre la regadera. O parece que ya está en el baño. Ya Peridot ya no está tan deprimida. Y ya vemos que hace sus quehaceres. Y yo, ¡ay, no! Este ve, este ve, no puede ser. ¡Ay, no! Vemos que ya se baña a gusto. Y sale ahí todo a gusto. Y ya luego están aquí Peridot hablando sobre eso. De la kindergarten. La matista viene acá como que, ¡ah, sí, Peridot! Sí, sí. Y ya luego les dice que... Le dice Peridot. ¡Steven, cámbiate! ¿Por qué estás así? Y ya van otra vez en el tren. Y Steven les dice que pues ya está ansioso por ver qué pasó con las plantas y todo eso. Sí, y dice, si todo sale bien, dice Matista. Vamos a... Planeo plantar hortensias. Pero ella no sabe qué son las hortensias, obviamente. Ya luego ven que ya está todo marchitado. Pero lo raro es que ya no se ve este flamenco que estaba aquí. Ya no se alcanza a ver. Y ya luego se quedan así sorprendidos porque pues... Pues todo... Porque... Porque pues... Porque pues está marchitado todas las flores. Y luego Peridot dice, ¿por qué me sorprendo? Debí haberlo sabido que aquí no va a haber vida nunca. Y le dice... Y se empieza a enojar, a decir tantas barbaridades. Y yo como que, Peridot, cálmate, vamos a calmarnos. Y ya le dice, ¿qué hay de esa flor? Ay, la mira así con furia. Y la... Y se acerca a ella y la pisa. Luego empieza a temblar el suelo. Y vemos que... Sale una gema corrupta. Yo ya había sospechado que era una gema corrupta. De verdad, yo ya sabía que había sospechado. En esta escena del temblor yo pensé que iba a pasar algo del clúster, pero no. Y ya luego vemos que sale la de flor. Y empiezan aquí como... De este... Gema corrupta. Y dice... Oh, debía haberlo sabido que es una gema corrupta. Dice Peridot. Y ya se la traga a esta gema corrupta Peridot. Se la traga completamente. Y ya Steven le dice, tenemos que luchar juntos. Y se fusionan. Y vamos a Smokey Corp. Esperando a los tres. Yo, 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 yo. Oh, yo quería ver esa fusión. Y ya... Como que la amarra. Y puf, la escufea. Y ya sale Peridot de ahí. Y ya luego vemos que la primera vez que... Smokey llevamos una gema al de este. Y ya vemos que la envía. Y se van todos tristes por eso. Luego empiezan a haber más girasoles en el campo. Y dice que, pues, pueden plantar en otra parte, pues, más girasoles. Y ya Peridot se sorprende. Y dice que si van a plantar más flores en otro lugar que si se pueda. Y ahí acaba el capítulo. La verdad, me gustó mucho el capítulo. Pero, pues, fue mucho... Fue el capítulo con más relleno que hubo. Lo único bueno fue lo de la fusión y eso. Y, pues, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse. Darle like si les gustó. Y activar la campanita de notificaciones para que les lleguen todos los videos que estoy subiendo. Ya que estaré subiendo The Star, Steven Universe y Ladybug. Espero que les gusten. Así que, hasta la próxima.